Espectacular J Balvin y Bad Bunny, seguimos con más música y el responsable de que este party se haga aquí todos los años, Mr. 305 Pitbull. ¡Qué bien! Dímelo, man. Oye, comenzamos hace tres años con Univision, de lo más tranquilo, humildón y mira cómo vamos ahora. No, tranquilo no, ahora hay fiesta, vamos a bailar y como siempre gozando y haciendo historia aquí en Miami porque todo el mundo tiene frío y nosotros... Yo estoy a punto de quitarme la corbata. Oye, Pitbull, ¿sabes qué? Un calocito rico. Viendo las redes sociales, la gente me dice, todo lo que Pitbull dijo el año pasado para esta fecha se cumplió, o sea, las resoluciones. ¿Qué viene para 2020 con Pitbull? Bueno, 2020, nosotros sabemos que cuando viene siendo la vista... Lo mejor. ...2020, Clear Vision, tenemos que tener la visión clara. Ahora yo soy el nuevo Watton Mercado que es en paz, descanse, pero estoy diciendo con mucho, mucho amor, vista clara. Qué bien, eso suena como comercial de óptica. Oye, viene producción nueva también en el 2020, ¿no? Sí, una producción nueva ahora mismo, bueno, tenemos la de Libertad 548, que tenemos Daddy Yankee, Nati Natasha, No Lo Trates y también con Lenier y Micha y Neo, que es una canción nueva que está afuera ahora mismo. Ahora estamos aquí listos en Miami para la fiesta y para la batalla. Y lo tendremos en la apertura, en el opening de Mira Quien Baila All Stars. Vas a bailar, Piro, ¿tú tienes swing? Yo siempre estoy bailando, men, pido, estoy bailando ahora mismo. Es una meta entre bachata con dembow. No, y también Wanko. ¡Dum, dum, 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 dum. ¡Azúcar! Oye, tú sabes que tengo una sorpresita por acá, dos chicas que han estado durante toda la transmisión. Son chicas del tiempo por aquí, por favor, Janet y Perla. Bueno, quiero decirle muchas gracias a Perla, muchas gracias a Janet. ¿Dónde estás? Aquí todo bien, muchas gracias. Oye, cada año todas las personas vienen, se reúnen para verte, para bailar, para cantar. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy bien para enseñarle a todo el mundo que la música viene siendo algo que une a la gente, no divide a la gente. Y es el idioma universal. Nosotros creíamos que nosotras éramos las encargadas de subir la temperatura esta noche, pero todo el mundo te está esperando para subir la temperatura ya y seguir animando como cada año aquí a Miami. No, yo creo que a usted lo llevaron a otro nivel. Se la pueden tomar la temperatura a Píldula, a ver cuánto. A ver, Diego, ¿qué es que hace rato que lo saludamos? ¿Aquí? Esto está subiendo un poco la temperatura. Antes era por aquí, así. ¿Dónde más? Aquí, aquí, aquí. Tú sabes que yo tengo algo aquí, algo aquí que puede subir mal la temperatura. Este es el... ¡Oh, oh, 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 oh! Esto es el PIT-CANTE. ¡Oh, bueno, bueno! Esto no lo esperaba. Sí, 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 sí. Esto es lo que hace Píldula, así, el gritito, hazme el gritito con eso. Oye, pero para todas las personas que nos están viendo... ¡Yeeeh! ¡Esto! Esperamos que con eso sea suficiente para seguir poniéndole en hora más temperatura, sino sabor a la noche. ¡Ahí se me olvidó! Yo soy alérgico al picante. ¡No me digas! ¡Qué mal! Bueno, la agua sale buena para eso. Bueno, caliente se pondrá el escenario en solo minuto con PIT-BULL. Así que pasamos ahora a Nueva York, que tiene novedades de Univision para el 2020. ¡Y tiene frío también! ¡Qué bien! Oye, esto pica. ¡Pica, pica! ¡No!